Matías, qué placer tenerte aquí con nosotros en Ferias y Mercados. Me encanta esta idea de contarle a nuestro público el trabajo y esfuerzo para que hoy sea lo que es esta empresa. Muchas gracias, buen día y son bienvenidos a la oficina y comentarles un poco nuestra historia. Hay un detrás bastante interesante y un tema energético y de ganas de salir adelante, que eso es lo que más me seduce a mí de mostrar este proyecto. Así es. Bueno, Imperium somos ya un equipo muy grande de personas y comenzamos todos con la misma mentalidad. Y somos todos soñadores, locos, apasionados y visualizamos los sueños y vamos por ellos. En 2015, con cuatro socios... ¿Eran amigos? ¿Cómo surgió? Éramos amigos ya de otros emprendimientos personales, misma mentalidad, nos atrajimos. Miramos bienes raíces como un negocio que existe por los siglos de los siglos para atrás y para adelante. Vimos un campo seguro para invertir y crecer y crear una carrera propia dentro del mundo inmobiliario. Y lo que hicimos primero fue crear un cartel con nuestros números personales y lo pusimos en nuestras casas. De nuestras madres, abuelas... No sabíamos nada de nada. Simplemente había libros, algunos videos en YouTube y la idea fue comenzar en la práctica para visualizar. Somos de la mentalidad de... Tenemos un sueño, hay que visualizarlo y traerlo a la realidad. ¿Cómo lo hicimos ahí? Con el cartel. Y íbamos aprendiendo a medida que aplicábamos las cuestiones que aprendíamos en los libros y videos. Los cuatro socios estábamos en cosas diferentes. Trabajos normales, tradicionales, en facultades. Uno estudiaba, por ejemplo, veterinaria. Andaba entre las vacas en el campo. Nada que ver con el mundo inmobiliario. Y así fue que en 2017 nos juntamos. Por última reunión dijimos, esta es la final. A partir de acá debe comenzar todo. Obviamente aperturamos la empresa de forma legal, como corresponde. Y comenzamos totalmente de cero. Los cuatro somos del interior, de Paisandú, que soy yo. Ah, qué linda. La gente del interior nos sigue mucho con Ferias y Mercados. La queremos mucho. De Rocha, Santiago. De Río Negro, Valen. Y Tacuarembó, Diego. Tomamos acción y decidimos ponernos al fuego, como decimos nosotros. Y así fue que dejamos los trabajos tradicionales, las facultades. Bien, fue una decisión dura para la familia. Y a veces que te dice, no, vas a empezar algo, vas a perder, tienes miedo. Pero empezamos. Y nos juntamos en un apartamento donde vivíamos. Y alquilamos todo. Mercado Libre, Gajito Luis y plataformas inmobiliarias. El servicio de teléfono, el alquiler a pagar a mes vencido. O sea, sin dinero. Con la garantía de la póliza de seguros, quedamos en cero. Y nos quedó plata para el primer mes de comida. Obviamente que nuestros padres no sabían esto porque... Colapsaban. Les daban infarto. Y teníamos, porque empezamos el 3 del primer mes de Imperium, 27 días, para facturar 150 mil pesos más o menos, que era el costo fijo que asumimos. Y sin experiencia, comenzamos. Llamando a propiedades todo el día, propietarios, clientes, en la calle, con la agenda, sin sistema ninguno, con papel y lápiz, a la vieja escuela. Iban y golpeaban puerta por puerta, era un poco así, ¿no? Así es. Siempre somos de la mentalidad de salir de la caja. Siempre con una base educativa en el mundo inmobiliario, pero siempre creciendo de forma no tradicional. Siempre pensando, ¿qué podemos hacer que hoy nadie hace para crecer? Y hoy, Matías, la inmobiliaria tiene su lugar y su espacio aquí en el mercado uruguayo, ¿no? Que ya está cursos y dan trabajo a personas, ¿no? Que eso también es algo importante a destacar. Cuando comenzamos, ya tuvimos la idea de capacitar personas. Y, por ejemplo, al tercer mes, no dimos abasto con la cantidad de clientes que llamaban a Imperium para que le busquemos propiedades, que le vendamos propiedades y la demanda de clientes que nos buscaban. Ya tuvimos la necesidad urgente de sumar más personas al equipo. Aparte de tener experiencia de hace más de cuatro años, como digo, en el mundo inmobiliario, en alquilar, vender, administrar y demás, tenemos la misma experiencia capacitando a agentes inmobiliarios. Podemos llevarla de cero a ser agente inmobiliario en pocos días y que tenga resultados económicos. Y hoy tenemos más de 50 personas en el equipo, más el equipo de abogados, escribanos, administrativo, y nos vamos para arriba. ¿Por qué la elección de Imperium? Buscábamos siempre sobre la base de algo grande. Ya desde el nombre, visualizar algo muy grande, que tiene capacidad para muchas personas, para que también puedan visualizar ellos sus propios sueños en un Imperium. Tanto de equipo, como personal, familiar, y yendo siempre para arriba, sin límites. ¡Gracias!